Junto a una delegación de congresistas, Mallorca se revisó las condiciones del centro y aseguró que los menores que llegan solos a Estados Unidos ya pasan menos tiempo ahí. Dijo que ahora los procesan más rápidamente hacia albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en donde tienen mejores condiciones. Mallorca se agregó que la administración Biden se enfoca en restablecer el sistema para que los niños migrantes puedan reunirse con sus familias en Estados Unidos.